Buenos días, gracias por la introducción. Voy a partir para aprovechar bien el tiempo. Mi presentación es bastante más aterrizada en ciertos momentos, para mostrar algunos ejemplos y algunos desafíos y contribuciones que está tomando ahora la robótica a nivel mundial y nacional, en particular con respecto al COVID. Mencionar que hay robots que se están usando a distinto nivel en distintos países, en distintas áreas del ambiente público y privado, en particular el mayor uso que se está dando a estos robots, tanto terrestres como aéreos, en seguridad pública, en salud, fuera de hospitales, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. También hay algunos países que han usado robots en salud en hospitales, y otros relacionados con infraestructura crítica, calidad de vida, cadena de producción en laboratorios, y finalmente, temas de cuidado de mayores o personas que están en cuarentena. Entonces, tenemos todo este espectro de posibles usos que se han dado a robots en el contexto del COVID, y vamos a discutir algunos ejemplos específicos. Pero antes de ver esos ejemplos, instalar algunos puntos previos, entender bien en qué casos se pueden usar robots, vale la pena usarlo, y en qué casos no. Y estas son discusiones que se han hecho en el ambiente de investigación en robótica, de gente que trabaja en robótica, en particular en los asuntos naturales, también ya han comentado algunas ideas, y yo las tomé para comentarles en la reunión de hoy. Primero es que los robots no deberían, y en general dicen que pueden tomar el lugar de trabajadores calificados. Es decir, es muy difícil reemplazar algunas tareas específicas de trabajadores calificados como médicos, enfermeras o especialistas, en particular en emergencias médicas. Lo segundo es que hay situaciones donde la empatía humana es muy importante, es muy importante, es exactamente crítico que en esos casos no usar robots, porque es muy difícil lograr una empatía alta con robots todavía, en particular en casos críticos. Estos son dos casos en que el uso de robots no se recomienda y es muy difícil hacerlo muy bien. ¿En qué casos sí se puede usar robots y se usan? Lo primero es para proteger a trabajadores humanos, es decir, para protegerlos, para mantener la distancia social, por ejemplo, apoyar la seguridad en su salud. Lo segundo es buscar minimizar el tiempo en tareas que no requieren una alta calificación, es decir, liberar, automatizar, liberar tareas en que los humanos en realidad no se requieren. En esos casos sí tiene sentido usar un robot. Las tareas que son muy repetitivas, son prioritarias, pero son tan repetitivas que pueden llevar errores, ahí también tiene sentido usar robots. Y finalmente en algunas tareas de apoyo a prevención, a divulgación, a motivación y tareas relacionadas con salud mental. En este sentido, los robots realizan tareas y en particular en cosas naturales no reemplazan a las personas. Los robots básicamente pueden realizar tareas que una persona no podría hacer, porque simplemente es imposible. Uno piensa en tareas que una persona no podría realizar de manera segura. más amplio que el COVID, uno puede pensar en ambientes de desastres naturales, en terremotos, en incendios, etc. Y finalmente los robots, como Sebastián mencionó, buscan liberar tareas para producir la mayor carga de trabajo que se produce en emergencia. La carga de trabajo aumenta mucho. El personal de salud y los robots pueden ayudar a liberar parte de esa carga mayor de trabajo. En particular, actualmente los robots se están usando para tratar a pacientes en hospitales, pero sin reprensar a los profesionales, sino que hacen un apoyo. Y en particular son robots que son teleoperados para asistir a la experiencia con enfermos y con cierta distancia social y para tener la aislación. Y por último, algo más dirigido hacia los investigadores, la gente que trabaja en robótica, en general, cuando uno, en este tipo de emergencias, se recomienda no crear nuevos robots, no partir de cero, sino adaptar los robots ya existentes. Para crear un robot desde cero en una emergencia es algo que no se recomienda, es muy difícil probarlo, los recursos son escasos, incluso los materiales son escasos, es difícil conseguir las componentes de un robot. Se ha visto esa dificultad incluso con respiradores mecánicos en Europa, y partir de cero no es buena idea. La gente que trabaja en robótica, en general, lo que está haciendo es adaptar robots que ya existían y lo están modificando para un nuevo uso similar. Entonces ahora voy a presentarles algunos casos de uso, algunos ejemplos internacionales y después algunos nacionales de robótica en el contexto del COVID. El primero es bastante fácil de entender, que tiene que ver con desinfectación. Se han desarrollado varios robots y algunos ya existían de antes para desinfectar en hospitales. Son básicamente robots que emiten luz ultravioleta y permiten eliminar virus y bacterias en hospitales. Estos robots tienen que ser teleoperados, son tareas que no lo podría realizar la persona porque esta luz puede ser dañina para los humanos. Entonces estos robots pueden entrar a una habitación a habitación y realizar una desinfectación. Este mismo tipo de robot, en este caso, de otra empresa, es un robot que navegan automáticamente o semi-automáticamente y básicamente limpian de virus las dependencias. El robot para desinfectar son robots tipo drones que se han usado en áreas públicas. Aquí se ve un ejemplo de un robot que lo están hilando con un desinfectante que se rocía y lo desinfecta en dos cosas. Uno, automotizar ciertamente los procesos, también le da mucha visibilidad, la gente puede ver que están usando esta tecnología y ayuda a mantener también la distancia social. Al moverse el robot, son las personas a las que se mantienen a la distancia. Son robots también para desinfectar, en este caso con un líquido en transporte público, en un metro. Este es otro ejemplo de uso de ese desinfectante aplicado por robot. A continuación les quiero mencionar dos ejemplos que tienen que ver con mantener la distancia social a través de telepresencia. Son ejemplos que creo que son menos comunes a lo que uno está acostumbrado a ver, pero eso los menciono, porque no tienen que ver con... aparte de la seguridad y mantener la distancia social, con la salud mental. Por ejemplo, aquí vemos en Japón una graduación, una graduación de estudiantes que terminaban su universidad, y justo empezó la pandemia en el periodo de la graduación. Esta universidad, para poder hacer la ceremonia, usó un sistema de robótico de telepresencia, en que estaban presentes en el lugar de la ceremonia solamente algunas autoridades de la universidad, y los estudiantes pasaban uno a uno en forma de telepresencia, con un robot que les permitía de alguna forma sentir que estaban en el lugar, y recibir su diploma. Esto tiene que ver en parte con salud mental, creo yo. No es solamente una cosa así divertida, que es, bueno, hagamos de la presencia en esta ceremonia, sino que es un hecho importante la graduación a veces en muchas personas y familias, y aquí lo permite de una forma más cercana, manteniendo la distancia social. Otro ejemplo relacionado, que también tiene que ver con mantener distancia social, y con un ejemplo de aplicación en investigación en el contexto del COVID. Hay un problema que es muy importante, que tiene que ver con cómo se hace el seguimiento de las personas que tienen COVID y que hayan podido contagiar a otras personas. Y para probar estos sistemas, laboratorios de robótica, junto con Google, Apple y otras empresas, han estado probando estos sistemas, no con personas, sino que con robots. Entonces, estos sistemas se usan dentro de aplicaciones en teléfonos móviles, que básicamente permiten informar a una persona que estuvo probablemente en contacto con alguien que estuvo con COVID. Y la evaluación de estos sistemas y el desarrollo se está realizando en algunos laboratorios con implementos robóticos. Otro ejemplo que les quiero dar son algunas aplicaciones específicas de robótica que se está viendo en Chile, que es bastante emergente, diría yo. Y para que tengan alguna noción de qué es lo que se ha hecho. El primero es, hay una prueba de un robot de telepresencia que busca disminuir los contactos en hospitales. ¿Qué es lo que es este robot? Es básicamente cuando las personas llegan al hospital, este robot se acerca a la persona y a través de telepresencia, es decir, de las personas que están lejanas, pero malipuna el robot, interactúa con el paciente, la persona que está llegando, para decidir si es necesario que se quede en el hospital o no, o derivarlo, alguna otra dependencia del robot. Es una primera entrada al hospital para minimizarlo con contacto. Otros ejemplos que han salido bastante en la televisión tienen que ver con mantener distancia y seguridad de ingresos a algunas dependencias de empresas, por ejemplo, o el uso de cámaras termales para estimar temperatura y poder identificar posibles personas contagiadas. Son temas relacionados con control de ingreso y poder tomar datos y censar y también recordar información de cómo se está desarrollando los contagios. Finalmente, hay desarrollo relacionado con robots. Aquí son solamente unos ejemplos, no estoy poniendo todos los casos porque no hay la idea de esta presentación. Aquí hay un ejemplo de automatizar los laboratorios de PCR. Todos sabemos la importancia que tienen estos laboratorios para poder analizar las muestras y automatizar y acelerar el uso de estas muestras. Y es muy importante, tanto para PCR como para otros procesos, el poder automatizarlo, que algunas tareas no las hagan personas, sino robots. Y eso permite tener más muestras y permite liberar el tiempo de esas personas para que hagan otras tareas que también pueden ser importantes. Por último, me gustaría mencionar dos temas que creo que son importantes que voy a mencionar y discutir un poco más adelante. Es que gente que ha estado los últimos años trabajando en robótica cambió un poco el fondo en los últimos meses y se ha dedicado a temas de importancia en el contexto. Por ejemplo, grupos que trabajaban en robótica, mecatrónica, electrónica, han estado trabajando en los últimos meses en la construcción, diseño, mejora o adaptación incluso de respiradores mecánicos. Entonces, la robótica, al ser un área tan amplia en la que convergen muchas disciplinas, también permite aportar a muchas áreas relacionadas. Un caso similar tiene que ver con la impresión digital, los laboratorios digitales, la mecatrónica y en este caso también muchos laboratorios que también trabajan en robótica o imprimen o generan algunos implementos han cambiado su foco y han apoyado a enfrentar el COVID con el otro tipo de implementos. Entonces, ahí la importancia es la capacidad que existe actualmente y cómo se ha redirigido a la necesidad actual. Y para cerrar, me gustaría mencionar algunos desafíos que yo veo como importantes a futuro y puntualmente. Y creo que lo más importante a destacar es que en cada país, incluso diría en cada región, es muy necesario tener capacidades instaladas. Es decir, los sistemas centralizados, sistemas donde dependemos mucho de otros, por ejemplo, dependemos mucho de otros países, en este contexto de emergencia no es bueno, especialmente en emergencias globales y las capacidades locales para desastres naturales, para pandemia, el conocimiento de la educación, investigación, desarrollo, innovación, son de gran importancia y yo espero que Chile aprenda eso y se dé cuenta, yo creo que lo está haciendo, de la importancia que tiene la investigación, el desarrollo de la industria nacional, que la industria nacional pueda desarrollar su propio producto, el tener redes de articulación, de redes de trabajo, las universidades también pueden ser muy importantes en eso, son cosas muy importantes y finalmente relacionadas con regulación, con ética, con aceptación social de la robótica, también es muy importante y este tipo de mesas que estamos organizando hoy buscan una discusión más transversal de distintos tipos de público para a nivel de país se creeran una discusión en este caso sobre la robótica de su implicancia. Finalmente para cerrar indicar que la robótica puede ser también muy motivadora y en este caso es un ejemplo de un colegio donde un grupo de niños desarrollaron un robot que simplemente sirve para entregar alcohol gel que es un robot con lego que es relativamente simple de construir los niños acercan la mano no tocan nada el robot detecta que están las manos y entrega el alcohol gel y este tipo de robots sirven para motivar a los niños para generar curiosidad les da una noción del cuidado que es importante y este tipo de acciones también es importante destacar y potenciar gracias las que no 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 Gracias por ver el video.